El molino de la luna Mis trasnochadas huellas Adormeciendo luceros Garruando vieja tristeza Luna de los guitarreros Candil de noche coplera Ya te vas como la vida Apagándote campo afuera Ay, luna de mis pesares Lámpara de mis querencias Que no te llore el rocío Por las calladas veredas Sale la luna redonda Alumbrándome las ausencias La noche clara me trae Lo que los días se llevan Con su luz de antigua plata Llegó hasta mi cabecera Y brillando en mi guitarra Encendió vieja chacarera Se va llenando mi copa Con mi nostalgia estrellera Y el molino de la vida Y el molino de la vida Va moliendo mis estrellas Ay, luna de mis pesares Lámpara de mis querencias Que no te llore el rocío Que no te llore el rocío Por las calladas veredas No te llore el rocío 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 No te llores Trabajo con su luz Y el rocío Te llore el rocío Cuatro Los días